Un nuevo accidente de tránsito entre un auto y una moto pudo costarle la vida a Sheila Escobar, de 20 años, quien estaba en la parte posterior de la motocicleta que fue impactada por un taxi, siendo atendida por personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias, Serenazgo de Huancayo y la Policía Nacional. Era una colisión de la moto, y ahí una persona y los auxiliares, vamos a ir a la clínica. ¿En la esquina habría sido, ella es pasajero de la moto? Sí, pasajero de la moto, eso es lo que refiere. ¿El conductor del vehículo ya ha sido detenido? Eran las 6 y 15 de la tarde, al momento del impacto, el auto de placa C6H324 volteó en U en la avenida San Carlos y el Girón Huancas, impactando contra la motocicleta de marca Yamaha de placa 8.299 CW, que era conducida por Marlon Castro, que al parecer la excesiva velocidad fue la causa de este accidente de tránsito. Personal del SAMU atendió a la jovencita que se encontraba tirada en plena calle. Se quejaba de tener un fuerte dolor en el hombro derecho al momento de ser atendida, razón por la cual fue trasladada de emergencia a la clínica Ortega para ser atendida por personal médico y descartar fracturas graves. Efectivamente, por medio de las 6 y cuarto de la tarde, nos hemos apersonado a la avenida San Carlos y Huancas, en donde se había registrado un accidente de tránsito, en este caso un moto y un auto habían colisionado. Se le han brindado los primeros auxilios a la señorita Sheila Escobar, que tenía un fuerte golpe a la altura del hombro. Ella se le ha conducido hasta la clínica Ortega para ser atendida por los médicos de turno. En tanto, el conductor del taxi, junto a su movilidad, fue trasladado a la comisaría de Huancayo para las investigaciones correspondientes y determinar quién fue el responsable del accidente de tránsito.